Que creepy este lugar, David estará allá, no me gusta este sitio Ese reloj ya me está empezando a poner nerviosa Vamos a quedar aquí por un problema tecnológico Hola, soy Didi, bienvenidos a otro vlog Ahorita voy a... ¿Cuál es tu reacción? Voy a pasar a la cámara, Ali, porque ya paró el semáforo y yo tengo que manejar Ya, ahí casi se supone que tengo que manejar Ali, tú tienes el poder Vamos a hacer algo súper diferente Sí, vamos a hacer algo súper diferente y gracias a nuestros amigos de Shabrock Nos vamos a escapar de la cárcel De la cárcel, nos vamos a escapar Y nos vamos a escapar de la cárcel porque Didi tiene miedo de irse al cuarto que se llama el llanto de Emma Realmente Emma no va a estar llorando ahí ¿Cómo sabes? Es una buena pregunta Bueno, entonces vamos a hacer nuestra adaptación de Orange is the New Black sin la parte lesbiana, por favor Oye, tú fuiste la que me dijo que no querías la parte lesbiana Y entonces tenemos que escaparnos de un cuarto Y vamos a ver si realmente logramos escaparnos de esto He estado viendo videitos en YouTube que te daban como que tips de qué cosas deberías hacer en un escape room Y se lo mandé a Didi y no lo vio Estoy ocupada hoy día, lo siento Entonces vamos a ver si es que esto funciona Pero mejor, porque así voy a estar más sorprendida O sea, yo de verdad no tengo idea de qué esperar Porque nunca he hecho una de estas cosas O sea, no sé si vas a estar más sorprendida o si simplemente no vamos a salir del sitio Bueno, si nos quedamos, nos quedamos Ah, no, yo tengo que ir a comer con Jaime, tengo que ir a 0 a las 7, así que tenemos que terminar Nos van a sacar igual, o sea, no es como que no sales y te quedas ahí eternamente ¿Estás segura? No nos van a dejar encerradas ahí, dura una hora, baby Ya, está bien Ese es el reto, o sea, tienes que lograr salir en una hora o menos ¿Y si no salimos en una hora? Te sacan, pues ¿Y si salimos en una hora, nos dan helado? Pucha, es una excelente pregunta Creo que si no nos dan helado cuando salimos en menos de una hora Deberíamos decirle a Robin que te dé helado Que nos dé helado, sí, yo creo Sí, es verdad Sí, por favor, todos los escape rooms que se respetan deberían hacer esa situación Pero bueno, ahorita estamos manejando para allá Estamos en el dinimóvil Ali no puede, la risa Está con ataque de risa esta mujer Bueno, nada, vamos para allá, vamos a ver qué es lo que nos espera Acabamos de llegar al lugar y Ali está demasiado emocionada Él es Robin, saluden a Robin Vamos a entrar Estoy muy emocionada, he hecho toda mi tarea Sí, he estado viendo videos en YouTube Es una chancón esta mujer ¿Y sabes qué? Lo peor es que lo estás filmando Entonces que si no salimos Va a ser claramente Porque soy una bruta Ya, este es el de miedo Este es el que no queremos hacer Bueno, yo no quiero Ya, yo no quiero Yo no quiero hacer esto porque yo le tengo miedo Miren esto, pues ¿Cómo no tenerle miedo a esto? Este que vamos a hacer Es el escape de la cárcel Vamos a hacer un prison break Ya pues, tú eres Donna y yo soy Pipe ¿Cómo se llama Donna en la serie? Hace hecho prison break Bueno, ya está bien Somos Orange Orange, ya, ok ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo se llama Donna? Piper, no, tú eres Piper Yo soy Piper, no me quites la identidad Yo soy, ¿cómo se llama la chica de esa, la tatuada? La de, la que salí de The 70's Show Donna, ya está bien, no importa Vamos a jugar ¿Cuál es el primer paso? Alguien me acaba de decir que es claustrofóbica ¿Por qué entonces accedió a venir a acompañarme? Si es claustrofóbica, o sea, alguien explíqueme Me gusta enfrentarme a mis niños Ya, vas a retirar Bueno, antes que nada Nos están explicando un poquito Cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de entrar Lo primero es que no es necesaria fuerza física No tienen que hacer sansón Y levantar muebles Porque no van a tener que hacerlo También hay un par de cosas Que tienen una cintita esta de aquí Medio incaica Que cuando lo tengan Significan que no es una pista No es parte del juego Podemos conseguir, no sé, como que Este microátomo de polvo Es una pista Y es como que No, no lo es O sea, a veces uno puede como que Overthink y pensar demás las cosas Nos van a dar también Un bloc de notas adentro Para apuntar todo Y también, este No guardar nada en los bolsillos Porque luego nos vamos a olvidar de esa llave O cuantada o sea, lo que sea Que lo tenemos Y lo importante es tenerlo siempre en la mano Y presente Ahora sí Vamos a ser capturadas Vamos a ser metidas en esta prisión Y vamos a comenzar Yo voy a ser la prisionera Y alguien me va a rescatar Así que rescátame, amigas No me dejes ahí tirada Por favor Me pongo el antifaz Y ahora nos vamos en negro En nueva nerda Hasta que esté adentro Vamos Ya está la cámara Yo no veo nada Porque estoy con el antifaz Pero les voy a dar Una volteadita con la cámara Para que den un poco el espacio Ali debe estar por ahí A otro lado Yo estoy en el antifaz Y estoy esposada a algo Oh por Dios Tenemos tiempo En la pantalla hay tiempo Ahí miren Está corriendo el tiempo Y tú estás al otro lado Yo estoy esposada Estás esposada a una reja A una reja ya Ya ¿Y cómo salimos de acá? Tienes un candado Con cuatro números Cuatro números O sea, necesitaríamos cuatro números Para poder salir Que creepy Acá hay una foto de Jesucristo Nuestro redentor Y un versículo asumo De la Biblia Juan 19 Acá hay otro versículo De la Biblia Dime Ponte a buscar ¿Dónde? En el sitio donde estás Que creepy este lugar Debe estar allá No me gusta este sitio Ya, lo siento Ponte a buscar Debajo de la almohada O debajo de la camilla esa Si es que hay códigos O si es que hay una llave No hay una llave Busca, busca, busca Busca, bueno Me pone la música tensa Que no da el ambiente Como que Esto es demasiado creepy Hola Acabo de encontrar una llave Intentamos abrirle Las esposas a Ali Pero me parece que esta llave No es para las esposas La vamos a guardar Porque de hecho Es para algo más Vamos avanzando Ya saqué a Ali Esa esposa Y ahora está paseando Muy extrañamente Por todo el lugar ¿Ok? Ok Eso, guárdalo ¿Qué tienes ahí? Un pedazo de Sortijas voladas Y Algo no sé qué Son placas Como de guerra Brújula Si no tenemos a dónde ir ¿Por qué reír Si somos una brújula? Tenemos una llave Que no sabemos ¿Para qué es? Estamos buscando Para que podamos abrirla Funciona Funciona ¿Qué es eso? Abrimos un teléfono Un piso Una linterna Y un penselador Pero todo eso tiene sentido Porque todas estas cosas Están en dibujos Acá alrededor Solo espero que no enturen A rata La única vez que vi Un programa de esto Era de Bob's Burgers Y se metió una rata No hay rata Está bien Se acabó la música tensa Se acabó la música tensa Ahí empieza otra vez Ahí está Tenemos una linterna ¿Dónde hay números invisibles? A ver, dame Fácil en mi lado Funciona Ábreme la raja Ábreme la raja Ahí está Sí, ya Raja abierta Muy bien Muy bien Ese es el espacio río En el que estaba Hay que prender la luz Hay que prender la luz Hay que prender la luz Vamos a prender la luz Acá Ahí está Está bien Nos hemos deshecho De las pistas Que hemos usado Y nos han quedado Estas cosas acá Tenemos que ver Qué sentido hacen Han pasado 20 minutos Desde que estamos aquí Y claramente Hemos avanzado Pero hay unas pistas Que nos faltan Y no sabemos Qué es lo que nos falta Para que lo demás Tenga sentido ¡Está muy casada! Logramos abrir este cajón Y Ali ha encontrado Una lupa Una wincha Y... ¿Hay que buscar algo ahí? Ya Abrimos otro cajón Vamos a encontrar un USB ¿Qué abre el USB? La obvia Qué tecnológico Esta cosa oye Quedan 35 minutos No lo están leyendo Somos tecnológicamente inadaptadas Vamos a quedar aquí Por un problema tecnológico Lo había puesto al revés Lo vamos a encontrar Código Da Vinci's Mode on Ya A ver Tom Hanks ¿Cómo haríamos? Yo soy Robert Landon No supuestamente Si lo tiene Lea un libro hermana Se me va a dar He leído el libro Pero no sé Pero vas a estar dando Esa cosa Es que no Sí, pero Robert Landon Estos son cryptex Son cinco letras Es un código de cinco letras Esta cosa se puso seria Nos falta abrir unos candados más Todavía faltan un par de pistas Y aún no sabemos cómo se da aquí Y quedan 21 minutos He encontrado un file Con... Son perfiles De diferentes Matones Tres En fin Hemos abierto el último candado Y hay muchos más files Acá les gusta la burocracia Mucho papeleo Ahí en esta Estas en policía Nos falta encontrar Y quedan 12 minutos Lo abrimos Qué pena que no grabé ese momento ¿Qué dice ahí? Ese es el orden Esto me está poniendo nerviosa Nos falta Nos falta solo descubrir El código de esto Pero poder salir Y nos faltan cinco minutos Se abrió Lo logramos Lo logramos Y faltan dos cinco minutos ¿Qué tal Ali? Ah Esa Yo estaba tratando de sumar Y Didi hablaba Y Didi Chicos Porque falta Y la bala Que eso se quede como cojo Tengo que narrar para mi gente Pero salió Salió Ya salimos Ahora sí Ali es segundo hora de cabeza Y Robin nos va a regalar helado Porque terminamos antes de la hora Así que nos va a regalar un helado Nos despedimos Si quieren poder chequear Esto del Escape Room Y Countdown Les voy a dejar el link Abajito en la cajita de descripción Para que chequeen Vengan Y de hecho si es con más gente Es más divertido Te hace razonar un montón Es muy loco Sí Bien interesante Y también hay uno de miedo Si quedan al otro lado Si quieren probarlo Se sienta muy inteligente Cuando salen Somos brillantes Lo logramos Ahí está Estás con tu ropa de policía Sí, todavía no me lo saco Yo hubiera diseñado esto Para supuestamente Escaparnos Sin que nadie se dé cuenta Y no lo necesitamos Claramente no hay nadie Bueno Con esto llega a su final vlog No se olviden de darle un like al video Y suscribirse Haciendo click ahí abajito También chequen Mi canal principal Por aquí arribita Y con eso Me despido Hasta un próximo video Los amo con Luquín Y hasta pronto Lindo El vestido al costado Está lindo El vestido está lindo también Pero me va a quedar muy corto Creo que debería grabar todo esto O por Dios Están talómos Los dos Y ti 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 Ya No puedo decirlo Este ¿Y qué estábamos? No, no me acuerdo Orange, orange, orange Ok Entonces Tenemos que escaparnos De un cuarto